Bueno, nosotros lo que le pedimos al alcalde de Barcelona es que gobierne desde el diálogo y trabajando en beneficio de todos los ciudadanos de Barcelona. No queremos que Barcelona vuelva atrás, incorporando a Colau al gobierno municipal, porque se ha demostrado que ha sido un desastre para la ciudad de Barcelona y tampoco queremos que Coiboni ponga la ciudad de Barcelona en manos de Puigdemont, como ha hecho el Partido Socialista a nivel de España. Y por tanto, lo que le pedimos a Coiboni es algo muy sencillo, es que trabaje, es que dialogue para que la ciudad de Barcelona no caiga ni en manos de los populistas de Colau ni en manos de Puigdemont.